Música Amigos de Prima Perú TV, estamos aquí en el Parque de la Amistad Exactamente en Surco y obviamente, no podía faltar la feria Calle 1 y ahí ya lo ven, ahí está nuestro amigo Eli Del tiburón del ceviche Y le voy a quitar unos minutos de su tiempo Y miren la maravilla que está preparando Eli, comentanos, ¿qué estás preparando en este momento? Un clásico a la palta, un clásico a la palta Con conchas negras y ceviche de pescado al natural Ya está acá bien Se ve buenazo ¿A cuánto cuentras en ese precio? Bueno, por hoy día, lo estoy dejando a 20 soles Ah, dame 4 Super barato, ¿hasta qué hora se quedan el día de hoy? Hasta las 9 de la noche estamos acá Ya saben, también pueden encontrarlo Hasta las 9 de la noche, también está él haciendo su transmisión en vivo obviamente Tienen que seguirlo en sus redes sociales Tres platos más Ya saben, amigos, a ver, señores Él se anima, él se anima 20 soles 20 soles, nomás el plato del ceviche Ya saben, están más que invitados, miren esta delicia Y lo mejor de todo, que lo preparan delante tuyo O sea, no te preocupes de que si de repente por acá por los insumos Acá está absolutamente todo bien preparado, bien rico Acabo conmigo también mi cevichito Que está súper, súper, súper buenazo Además sabrán que él es ganador de mistura hace 4 años atrás O sea, imagínense Todo el público que está aquí presente Está desde muy temprano él Es de los mejores ceviches que podemos encontrar Así que, Eli, ¿algo más para contar, amigo? Estoy muy agradecido, amigo, con Premium Perú TV Estoy muy contento y felices Son los mágicos ustedes Siempre están ahí donde la gastronomía está el día Contento y feliz y que sigan los éxitos Los espero también en el local de Venga, Venga De todas maneras, vamos a seguir Tus redes sociales Facebook, el tiburón, Elía el tiburón del ceviche Y Elía P. López Ya saben, amigos de Premium Perú TV Estamos más que invitados Así que con nosotros Hasta la próxima ¡Chau! ¡Listo! Ahí está La gente disfrutando su cevichito Así que ¡Chau, chau!